¡Eeeeh! ¡¿Qué más te ocurre? ¡Pegale! 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 Ustedes se preguntarán ¿por qué se está pintando la mano? Ya van a ver. Quédense hasta el finish. Espera un momentito y me pega en la mano. No, pero la cara no! ¡Pegale! Aquí. Así. Eso, eso. Lo voy a dejar unos centímetros de mi cara para que no me... Ahí. Entonces ya así. Ok. Eso. Y yo pongo una. ¡Pegale! 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 no 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 ¡Puede, recuerda! ¡Puede, recuerda! ¡Puede! ¡Puede, no! Pero, ¿por qué están tirándole así? ¡Puede, recuerda! ¡Puede, por qué están tirándole así! ¡Puede, ponen de care. ¿Por qué acuerdan? ¡Puede, ven, ven! ¡No, no tienes que hablarme! ¡No, no tienes que hablarme así! ¡Ya, ya, ya! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡¿Yo por qué no hay que aguantar los pasapotes, eh?! ¡Vámonos! ¡Pégame a mí, pues! ¡Pégame a mí! ¡Pégame a mí! ¡Pégame a mí! ¡Pégame! ¡Pégame, pues! ¡Pégame, pues! ¿Pero para qué tú crees? ¿Qué pasó esto, papá? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ahhhh! ¡Uéjate! Ya Liana se pega en el apparFE ¡Pégame, oéjame si me pega, en verdad! ¡Pégame! ¡Ya! Ya! ¡La plotted mía de Focus! ¡Ya lo det Kelace! ¡No huéjate! ¡No! ¿Cómo que no es wea? ¿O te lo estamos moviendo? ¿Tú en serio? ¿La viena en serio? ¿Tú no? Eh, ¿no? No, no, no. No, 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 no.